A ver banda, aquí tengo el guión filtrado, vamos a ver qué dice Supuesta trama filtrada de Kraven A ver banda, esto es una captura, no tengo la menor idea de cuál es la fuente de esto Así que, ya se la saben con cautela, esto no existe hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? El personaje que interpreta Russell Crowe en la película es Vladimir Kravinov El origen de Kraven el cazador, quien ya está retirado Ah no, el original Kraven el cazador Ah, o sea, hay otro güey Él tiene un hijo, Sergei Kravinov, el protagonista del Kikaz Un activista millonario bien entrenado que está contra la caza de animales Kraven el cazador, protector de los animales Ok, 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 ok Está en contra de una organización criminal dedicada a la caza indiscriminada De animales liderada por un sujeto que solo lo conocen como el camaleón Ok, el villano va a ser el camaleón, ojo ahí El primer villano de Spider-Man terminó en un spin-off De otro villano de Spider-Man Sergei persigue a los miembros de la organización para poder detenerlos Y llegar hasta una bodega de su propiedad Ahí encuentra un traje de cazador cubierto de pieles de animales El traje de los cómics Y obvio, como es protector de los animales, se lo va a poner, claro que sí Él usa el traje para homenajear a los animales caídos Ah, claro, claro Y que puedan cobrar su venganza cuando él acabe con los cazadores El FBI también persigue a Sergei y una organización de cazadores Sergei tiene una pareja llamada Calypso Bueno, Calypso, claro El camaleón es asesinado por Sergei Pero era un señuelo para cubrir al verdadero líder criminal El verdadero líder de todo era Vladimir Kravinov El papá de Sergei ¡A la mierda, güey! Se descubre que Calypso fue contratada por Vladimir Para poder alejar a Sergei de... ¡A la madre, güey! ¡Es X-Men de origen es Wolverine! ¡Esta mamada! ¡Es X-Men de origen es Wolverine! El FBI también persigue a Sergei y la organización de cazadores Sergei tiene... Ah, no, esto ya era lo mismo, ¿no? Perdón, man, es que estoy viendo la página 2 Y está desde ahí Calypso decide ayudar a Sergei ya que se había enamorado de él Mana, esto es X-Men de origen es Wolverine, cabrón ¡Es la misma pendeja historia, güey! O sea, nada más ahorita falta que me digan que este pendejo perdió la memoria Y se convierte en un cazador de verdad Sergei asesina a su padre y descubre que el camaleón era su hermano Bueno, debería ser medio hermano, pero ahí más o menos vamos Se revela que Dimitri es el verdadero nombre del camaleón en la postcréditos Y no está muerto, obviamente Postcréditos número 2 Sergei es conocido como Craven sin el cazador Porque la puta película se llama Craven el cazador Y escucha por la radio sobre un robo en Nueva York Que dejó varios heridos causados, según la prensa Por un buitre y un vampiro Y Craven decide ir a cazarlos Pero, bueno Ok Que mierda, güey Verga, güey A ver, ¿por dónde empiezo, güey? A ver, banda ¿Qué coño, güey? ¿Qué coño acabo de leer, güey? A ver, una película O sea, a ver Partamos del hecho De que Craven es un villano De Spider-Man, ¿ok? No es una buena persona Entiendo que están tratando de darle Este sentimiento ahora A los personajes de Nosh Que somos Somos ahora antihéroes Ante todo, güey A la mierda A la mierda, güey Somos antihéroes, güey O sea, lo entiendo totalmente, güey Entiendo tu punto Sin embargo ¿Por qué le quitas la característica principal, güey? Pues es como si al Morbius Le quitas la morbeada, güey O sea, no sería nada Obviamente, güey Entonces ¿Por qué chingados Tienes a Craven, el cazador Y lo vas a convertir en un no cazador, güey? O sea, en un cazador de cazadores No tiene sentido O sea, literal Va en contra del personaje Va totalmente en contra del personaje Ahora Repito Esto solo es un guión filtrado No sabemos realmente Si la película vaya a tratar de esto Pero no vi ningún vestigio De El orgullo de Craven Se supone que ese vato Es un personaje Orgulloso hasta la espina ¿Dónde está? Su única motivación Es proteger a los animales Y ya Eso es todo, güey ¿Qué digo? Esto No es la primera vez Esto es supuesto Bien filtrado Ya se habían hecho comentarios Anteriormente Repito Nada Nada confirmado de momento Donde aparentemente El vato Pues va a ser un Un probido de los animales Entonces No sé Si me causa Me causaría conflicto Que hicieran eso Porque por lo menos A Morbius Le guardaron Sus características Principales, güey O sea, que el vato Si tenía sed de sangre Luego al final Pues bueno Nunca mata a nadie Más que a gente Que se lo merece Pero si mata a gente, güey ¿Ok? ¡Órale! Pero pues que pedo Con el Kraven, güey O sea, Kraven El cazador Que no caza animales, güey Dude Y que tiene por algún motivo Un collar de un diente De un animal Uy, que los traigo Para homenajer A los animales caídos, güey ¿Eh? O sea, ¿qué? ¿No se les ocurre Una mayor pendejada, güey? O sea, literal, güey Es correcto, güey Va a decir una película De Aedromant Y va a ser el vato De la Conagua O sea, no mames Vamos a tener al hombre De arena Protector de las playas Cabrón Obvio Tenemos que verlo, güey Es que, dude No No, no, no ¿Qué es esto, güey? No, no, no Esa película No merece existir, güey Y la verdad Después de lo que vimos Con Morbius No sé qué podemos esperar, eh Honestamente O sea, aparte De que tenemos un guión Que no No va acorde Con el personaje A ver Comprendo que puede Puede sorprendernos, güey Quién sabe Hay que ver la película, güey Les repito No sabemos nada Este es un supuesto Guión filtrado Quién lo filtró Sabe De momento no tengo idea Pero Independientemente de eso Pues es un villano De Spider-Man, güey Tiene que antagonizar Una película De un hombre araña Punto Y espero por favor No hagan memes De Craven Bueno, eso Ninguno puede Determinarlo O sea Los memes Nacen No se hacen Bueno, es una contradicción Porque todo se hace Para que nazca No lo sé, Rick Parece falso Pero Parece falso Pero no tan falso Falta uno Kimping o Hammerhead Deteniendo a la mafia Oh sí, oh sí Se imaginan Una película de Kimping Kimping y Hammerhead Agentes secretos Del FBI, güey En contra En contra del narco En una película Ambientada en México, güey No mames Ya la estoy viendo, güey Éxito taquillero, papá Éxito taquillero En todo lo que En todo su esplendor Claro que sí, güey Capitán de América Salvan a nazis Bueno Podría ser una adaptación Del Capitán de América Ultimate Y yo no tendría Problema con ello, eh No me acordaba Que este nivel Fuera tan largo Fíjense que de este juego Nada más me acuerdo Del primer nivel Y del de Wakanda Venom 3 Pero Venom Habla en singular No en plural Bueno, al menos eso lo han respetado Lo de que habla En plural Pero por ejemplo Con Carnage Les valió verga, güey O sea, el rato habla En plural Sí, habla en plural Debería hablar Debería hablar en singular Punto Emilio Arroba Dan Guión Bajo Logo Guión Bajo Grins Dice Arroba Spider Emilio Direct Me ley El clon original De LWH Que tenía Kraven Y me duele Lo que le van a hacer Morbius ¿Cómo es posible Que le fuera también En formato casero, banda? No se hagan eso, güey No se hagan eso, banda Una del Doctor Octopus Defendiendo Biólogos marinos A huevo Lo digo porque es un pulpo Una del Duende Verde Cuidando a los gnomos De Navidad De Santa Claus, ¿no? Yo por eso no mire Morbius En el cine Ni pienso comprarla Y rentarla Y recuerden Que dice La banda dice Sony es mejor Ah, claro, güey Todos sabemos que Sony Que Sony hizo Spider-Man 2, güey No fue Sam Raimi Fue Sony, güey Fue Sony el que hizo Spider-Man 2, güey También hizo Spider-Man 3 Pero no importa, güey Hizo Spider-Man 2 También hizo Into the Spider-Verse No lo olviden Pero también hizo The Amazing Spider-Man 1 y 2 Claro, güey Son maravillosos, güey Y recuerden Hizo Spectacular Spider-Man No lo olviden No olviden eso, banda Pero hizo Venom Y Venom 2 No, no lo olviden Pero oye Oye, güey Hizo Spider-Man 4, ¿no, güey? Fue Sony, güey Porque pues ya ves que es PlayStation, güey Sí, lo mismo, ¿no, güey? Sí, neta, güey Me dijo mi primo Que era lo mismo, güey Te lo juro Punto Y no lo olviden Que Disney hizo en Q Ah, también otra cosa Quien pidió que Iron Man Estuviera ahí de pegostino Fue Sony Porque ellos Querían personajes De Marvel Para vender las películas De hecho Por eso todas las películas De Spider-Man Tienen un personaje Que no es Que no es del universo Del Hombre Araña Como tal Pero Emilio Existe No Way Home La cual De hecho Hizo Marvel No sé si sepan banda Pero Marvel Hace las películas Sony Nada más Las distribuye Y las paga Pero Marvel Es en que se carga De hacerlas De filmarlas De toda la ejecución Ya duró mucho este nivel Y ya se me hizo muy repetitivo Y ya se Me hizo muy feo Me파 Y ya se me hizo Y ya se mepezó Y ya se me Еще Tipo Lo